Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume presentamos las condiciones del tiempo para el día 26 de julio de 2023. La leve entrada de humedad promovió los nublados con lluvias dispersas durante la tarde sobre Boca Costa y durante la noche y madrugada sobre Caribe. En el resto del país se presentó poca nubosidad y alta radiación solar. El viento continuó predominando del noreste ligero, moderado en valles de oriente y el tiplano central. Con respecto al monitoreo de la temporada de ciclones tropicales, actualmente no hay ciclones activos que puedan afectar directa o indirectamente Guatemala durante la semana. Asimismo se continuará con el monitoreo de cualquier sistema que pueda afectar al país. Según el análisis de fenómenos atmosféricos, actualmente el territorio nacional persistirán los efectos de alta presión, promoviendo poca nubosidad, ambiente cálido y soleado, viento noreste acelerado y poca posibilidad de lluvias. Dichas lluvias se pueden presentar muy dispersas en la zona norte y sur del país. Asimismo se monitorea la siguiente onda del este hacia el fin de semana. El modelo de lluvia muestra que para hoy los acumulados de lluvias serán bajos y se presentarán en las regiones norte y boca costa, sin descartar lluvias de carácter local en franca travesal del norte y caribe, principalmente al final de tarde o durante la noche. El modelo de temperatura máxima muestra que durante las tardes, las temperaturas más altas pueden presentarse en las regiones norte, pacífico, caribe, valles de oriente y boca costa, así como en algunos sectores de franca travesal del norte y atiplano central. Se recomienda continuar tomando las precauciones necesarias ante las lluvias previstas y al viento norte acelerado, especialmente en los sectores más vulnerables del país, así como mantenerse informados del norte oficial que sin cibo me respecto al tiempo.